No, el primer video de un dueto que va a causar historia en la música de México, en las baladas y a lo mejor en todo lo que es el pop, le doy la bienvenida a Doceavo Piso que lo integra a mi izquierda, Alex Ofergo Muchas gracias, gracias por la invitación Y a mi derecha, guapísimo Ro, bienvenido Muchas gracias por la invitación ¿Eres de Guadalajara? No, de Mérida, Yucatán ¿En serio? Mérida, Yucatán Mira que tienes ojos como de Sinaloa, barba como de Guanajuato No, 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 barba como de iraquí Yo pensé que eras holandés ¿Sabes que hay gente que dice que sí soy de Monterrey o que soy? Tienes como... Soy de Mérida, orgullosamente de Mérida, Yucatán De los panuchos Y panuchitos y panuchos Y la sopa lima, palima, delicioso Y tú que nos presumes Yo soy del DF Ah, de los rateros Tepito Si quieren que les presuman Entren a su Twitter de este niño Nada más vean la foto que tiene ahí en portada del Twitter Se van a ir de espaldas Su Twitter es Alexo Fergo Instagram Alexo Fergo Mira, ahí está Yo pensé que iba a venir así Viene muy tapadito Viene muy tapadito Que te acerques más al micrófono, papi No, que esto es televisión Aquí no puedo enseñar tanto Métense al Instagram Ahí van a poder ver mucho más Eso se trata Bueno, pero independientemente de si enseñan o no Que es lo que nos vienen a presentar Nuestro primer disco Bueno, estamos promocionando ya con todos nuestros amigos de los medios En nuestro primer video Que se llama Suspirar Ok Que ya está en YouTube La verdad, bendito sea, toda la gente ha estado apoyando ahí Entonces, estamos muy felices Cabe aclarar que este no es nuestro sencillo No Esta solo es la rola con la que nos estamos dando a conocer Wow Ok Pues bienvenidos, ahora sí, a la industria de los sueños Todos tienen un sueño Y en este caso, ustedes, ¿cuál es tu sueño, Rod? La verdad, yo creo que Llegar muy alto con Doceo Piso Si salgo al doceo, ya llegaste Si salgo al treceo, ya lo he hecho ¿Sabes? Te invito unos martinis en el cuarenta y uno de Torre Latino Estamos muy felices Tenemos evidentemente muchos sueños que queremos cumplir Con nuestra música Y bueno, para mí ha sido un placer encontrarme con este personaje Que además de ser un gran amigo, es un gran músico, es compositor Y pues bueno, queremos que nuestra música la conozcan por todos lados, ¿no? ¿Quién quita y nos venden hasta Canadá o algo? Saludos a nuestros amigos de Canadá Eso Y bueno, Alexo Tú empezaste a componer esta canción cuando tenías 15 años Porque eres un bebé 15 años, tengo 23 ahorita ¿En serio? Sí, 8 años que empecé a componer Empecé en esto de... ¿De dónde te brota esta inspiración? Estás cañón Muchas gracias ¿Y si eso fue a los 15 años? Sí, a los 15 años todavía no tenía... Eh... ¡Pelos! Bases musicales Bases musicales Muy bien, eh Bases musicales ¡Pelos 20! El disco, señores El disco no va a ser... ¡Pelos! Pero queremos... Queremos conocer... ¿De dónde se inspiró? Exacto ¿A los 15 años? ¿De dónde te inspiras? A los 15 años yo ya tenía mi primer río Yo veía TVO a los 15 años yo... Yo sigo viendo Peppa Pig ¡Qué asco, güey! Te lo preguntábamos porque por ejemplo Gloria Trevi a los 14 años escribió una canción Y ya tenía su amor con Sergio Andrade por eso te estoy preguntando ¿Cómo te inspiraste en esa canción? Sí, no, era un amor totalmente limpio, eh, nada que ver con lo... Con Gloria Trevi Con Gloria Trevi No, Gloria Trevi Y algo que yo quiero comentar es que... Este disco ha sido... Sergio Andrade Es inocente Es inocente Que yo falto Yo estaba en el clan Yo estaba en la imagen de Sergio Andrade Que este disco ha sido 100% vivencial 100% de historias, de sentarnos a platicar de tal cosa que nos ha pasado Y a veces llegaba Alex y me decía Ya tengo la rola, escucha lo que te estoy enviando Y creo que también había esa conexión para decir Te late lo que estoy haciendo, escúchalo, cántalo Y bueno, cuando empezamos a ensamblar las voces Yo creo que decíamos Aquí hay algo, tenemos que grabarlo y queremos que la gente lo escuche Pero tú propones también al escribir? No, 100% es Alexo el compositor de los temas Yo me considero más como la persona que canta Pero bueno, Alexo ha tenido el feeling para llegar a lo que yo quiero decir A veces también me ha propuesto como... Para traducir como tus sentimientos Exacto, como lo que quiero expresar cantando ¿A quién se le ocurrió? ¿A ti? ¿A ti? No, es de Alexo, ¿no? No, 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 el dueto El proyecto El proyecto viene de hace algunos años Antes de que yo conociera a Rod Pero la verdad es que lo mejor que me pudo haber pasado es conocer a este señor con esa gran voz Hombre Que le da el toque totalmente a todas las canciones Esto empezó hace ocho años Cuando tenía quince años Yo vivía en un doceavo piso ¿De ella el nombre? Décimo segundo en realidad ¿Cuánto abuelita? Eh, sí Muy bien ¿Cómo sabes? Por favor Es que era íntima amiga de la abuelita ¿No te acuerdas de la señora que había tomado el café con esta abuelita? Era roberto Es que con cabello largo Es que cuando llegan a más edad se cortan el pelo cortito y ya por eso Muy bien Muy bien Pues eso empezó en un doceavo piso en Tlatelolco ¿En Tlatelolco? Ahí es donde me pasaban todas estas experiencias y en donde yo intenté empezar a expresarme ¿No? Oye, ¿y por qué dedicarte a la música? Estamos en una época en que la música ya no es tan rentable al final los artistas viven de presentaciones Ya no de vender música Claro ¿Qué te motivó a decir quiero ser cantante? No, es totalmente expresar y que la gente pueda ver y sentir un poquito lo que yo siento, ¿no? La música es lo más bello que existe en este mundo Imagínate que haríamos si no tuviéramos música Así es Ok Oye, mira me estoy ahogando Me emociona, me emociona Además, tienen este grupo, están empezando, pero independientemente tienen carreras Tú estás en teatro y tú también en teatro musical ¿Cómo, cómo comparten sus proyectos personales con este? O sea, ¿cómo se juntan y dicen pues vamos a darle duro? Mira, yo te voy a comentar que nos, después de conocernos en una audición de teatro musical En la cual se quedó Alexo y yo no me quedé ¿Cuál, cuál, cuál? Peter Pan Peter Pan Este... Después de eso nos dejamos de, de, de ver cada quien sus proyectos Y luego ve cómo es la vida que nos encontramos otra vez en un proyecto que se llama El Pequeño Gran Club Eh, trabajamos juntos A partir de eso Alexo me, me dice, oye, ya tengo unas canciones y tú tienes que cantarlas Yo estaba muy interesado en, en ya expresar mi, mi música y lo que quería decir a través del canto Y fue como que anillo al dedo, entonces dijimos, vamos a empezar a hacerlo, vamos a empezar a planear todo esto y hacerlo profesionalmente, ¿no? Me apostaste, te digo, este es el país, la industria de los sueños Me están haciendo cara ¿Cuál es tu sueño? Sí, yo no sé, yo no sé Mi sueño es que todas mis canciones sean, sean escuchadas y coreadas por muchísima gente ¿Has visto ahorita que está, por ejemplo, bueno, ahorita no, pero está Sin Bandera Sí Y otros grupos, Roma, Camila Sin Bandera ya no existe Pasan Mila No, pero bueno, han dejado una trayectoria, han dejado... Claro Totalmente Un eco en la historia de la música Han apostado por algo ¿Por qué apuesta Doceavo Piso? ¿Por qué apostamos? La verdad es que solo queremos que nuestra música se escuche No queremos competir contra nadie, no queremos confiar a nadie No intentamos, por ser un dueto, ser igual que Sin Bandera O igual que los Río Roma ¿Cuál es la esencia del grupo? O sea, la influencia del grupo Sí, totalmente, a mí toda la vida me ha gustado Sin Bandera Leonel García es un gran compositor que, la verdad, lo admiro muchísimo Ok Pero no intento copiar su estilo, ¿eh? Para nada, siempre he sido totalmente auténtico en mis composiciones Y yo creo que también, evidentemente, pues en México, Sin Bandera fue un grupo que marcó Claro, claro Y es, y es normal hasta cierto punto que quizás llegan a decir Ay, claro, suenan como Sin Bandera O suenan, bueno, somos un dueto, somos dos chavos Y eso puede ser un poco Hablamos de amor Porque extrañan un poco a Sin Bandera, ¿no? Nosotros venimos con totalmente otro rollo para que nos puedan escuchar No somos Sin Bandera, no somos Río Roma, no somos Camila Y todos ellos empezaron como ustedes Sí, seguramente O sea, Río Roma estuvo doce años, chingui, 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 chinga, hasta que hoy es Río Roma Claro, pues allá vamos Y ahora ¿Tienen alguien que los apoye, que los esté ayudando a impulsarlos? ¿De qué forma? Alguna disquera Alguna disquera No, es totalmente independiente Sí, es un proyecto que Se han sumado, amigos, porque subimos a nuestras redes esta misma canción, Suspirar, con amigos nuestros Amigos también de Alexo y de la obra de hoy no me puedo levantar y tal Y dijeron, yo apuesto por esto, vamos a hacer un cover y entonces subieron pedacitos Estuvo María de Playa Limbo, estuvo Roger González, Alan Estrada, Rubén Cerda A todos les mando saludos, gracias a mí Les mandamos saludos, muchas gracias Y fue gente que, pues, quieras o no, puso su granito de arena para decir, yo los apoyo Y eso, bueno, se agradece infinitamente Está padrísimo Entonces, ¿el disco cuándo sale? El disco sale el 10 de noviembre y lo van a poder adquirir por vía Facebook por ahora Y plataformas digitales Ya enseguida, estamos hablando de noviembre, diciembre O sea, van a hacer, pero va a ser a través de Facebook una descarga gratuita No, no, no es descarga, vamos a vender el disco físico Que es lo que vamos a tener a partir del 10 de noviembre Yo tengo un puesto afuera del metro Chapulteo Ah, perfecto, ya lo hacemos Y en digital, ¿cuándo será? Noviembre, diciembre, estamos planeando el lanzamiento Igual lo vamos a hacer en grande Estamos planeando... Ya, ¿cuál es su público al que van dirigidos a los que ustedes quieren llegar? No, todo el mundo Quien nos quiera escuchar No, digo, pero en China, ¿cómo te van a entender? No, digo, pero en China, ¿cómo te van a entender? Tienes que hablar Es música Es música y habla de amor y eso se transmite Y fíjate que yo conozco gente en México que escucha música de China Y sin entender nada Es onda del corazón Sí, cada quien, cada quien Y estamos abiertos a que habrá gente que le guste doceo piso Habrá gente que no Entonces, bueno, para el gusto se rompen géneros, ¿no? Entonces Pero bueno, sabemos que no van a un... de ocho años para abajo Imagínate, puede ser, no sé O sea, la primera vez que yo escuché una canción de Simandera Que fue cuando la rola te vi venir Que es la primera rola que yo recuerdo Fue como a los nueve años Y si yo recuerdo, se trajo recuerdo 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 Regresemos, regresemos Te, te podemos estar viendo a Alexo en el musical de Anita la huerfanita Ani Sí, de viernes a domingo ¿Qué personaje estás haciendo ahí? Soy Swink Cubro cinco lugares de la hora Wow Apréndete todo Exacto Hasta Ani Yo tuve la oportunidad de, 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 hasta el de Ani Hasta el de Ani Hasta el gran regarreta No vino la mamá No vino la mamá Pues ya me siento No Pero te vi manejando el Puppet Sí, claro Wow Es lo más difícil de la obra Está bien chido Y yo voy manejando a Carlos los Puppers Esa es otra cosa, querido Y tú, Rod, ¿qué más haces? Yo voy a estar en la fábrica de Santa Wow Qué padre A partir del 27 de noviembre en el Teatro Telmex Y bueno No, pero Yo por no cantar no fui al audicio ¿Qué es el responsable? ¿Un duende? Es un duende Barbón Barbón ¿Ya te salvaste? Bueno, al parecer la van a pintar de verde Ya me están asustando de que la van a pintar de verde Entonces bueno Teatro Es teatro, me la voy a pasar increíble Entonces invito a la gente que vaya Pero lo primordial, ahorita Es nuestro disco, es docebo piso Y los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales Vean por favor el video en Youtube, se llama Suspirar Ese que acabamos de ver Y que ya lo están pidiendo Lo presentamos en exclusiva Perfecto Lo están pidiendo que lo volvamos a poner Aquí lo acababa de ver Por eso estaba medio distraído Hace un momento Y pronto también van a poder ver Esto fue una live session Pronto van a poder ver otro video De la misma De otra live session De otra live session De otra rola Sí Muy divertida Porque la verdad sabíamos que les iba a gustar mucho este Entonces pensamos en hacer otro Y lo vamos a seguir Yo quiero Como que es lo que ahorita gusta más Claro Naturales y estamos ahí este cantando Fue totalmente en vivo Y entonces Yo quiero comprometerlos a que vengan Alexo y Rodolf A que regresen a VIP a cantar en vivo Por favor Claro que sí Esta rola Si tocan guitarra Si tocan Ahí está Musicaso Está increíble Es un hecho Es un hecho Vamos a irnos cuando Y aquí estamos de regreso con ustedes Para diciembre ¿23 años? Voy a cumplir 23 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sobre! 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 ¡Cállate 3! Oigan pues nosotros queremos reconocer su trabajo Gracias Siendo ustedes personas que impulsan a la música Que creen en sus sueños Nosotros creemos en ustedes Gracias Y la mejor forma La mejor forma de rendirles Ahora sí con un reconocimiento A nuestro estilo Es dándoles un Una tacita ¡Uy! 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 ¡Muchas gracias! La primera de... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!